Y aquí está Rafael Cantos, un homenaje a nuestra música nacional. Música Enamorarse con el alma es complicado, es complicado. Yo sé que amar como te amo es complicado, es complicado. Si al entregarnos cometimos un delito, un gran delito. Nuestra condena es vivir siempre juntitos, amorcito. Si al entregarnos cometimos un delito, un gran delito. Nuestra condena es vivir siempre juntitos, amorcito. Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida. No me interesa que la pierda vida mía, vida mía. Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida. No me interesa que la pierda vida mía, vida mía. Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos. Y que me des tu último adiós, con muchos besos, muchos besos. Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos. Y que me des tu último adiós, con muchos besos, muchos besos. Y este es el sentimiento de Rafael Cantos, junto al maestro Wilson Pérez. Y este es el sentimiento de Rafael Cantos. Enamorarse con el alma es complicado, es complicado. Yo sé que amar como te amo es un pecado, es un pecado. Si al entregarnos cometimos un delito, un gran delito. Nuestra condena es vivir siempre juntitos, amorcito. Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida. No me interesa que la pierda vida mía, vida mía. Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida. No me interesa que la pierda vida mía, vida mía. Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos. Y que me des tu último adiós, con muchos besos, muchos besos. Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Y se va mi sabor, te lo dice Rafael Cantor Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos ¡Gracias!